Bueno, entranding, muchachos, entranding. No me digas que les dio tiempo de programar y todo una cinemática. No me digas que les dio tiempo de programar una cinemática, huevón. Ey, anulo o mufo, muchachos, anulo o mufo. Tan bonitos, huevón, como trapean. Velo, velo, todo bonito, es que... Nada, si esa gente leyó para tomar la decisión y preparar una cinemática, huevón, que maricas tan tesos. Mis respetos. Tina, ahí salen de las tumbas. Hola, penudo, hola, mi amor. Ah, no, 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 no. Ya. Sí, sí, señores. Sí, eh. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué chimba la voz de esta vieja? ¿Cómo? ¡Bum! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! A ver, vamos a ver. La prueba de hoy es... Es esta, Nea. ¡Bum! Eso es una bomba. Yo creo que esa vuelta es una bomba, pero ¿qué prueba es esta, huevón? No tengo amigos, muchachos. Necesito hacer amigos nuevos. No tengo amigos nuevos. Buenos días. ¿Qué más, Mox? ¿Cómo estás? Eh, Peli, ven para acá. Voy, voy, voy. Mira, Peli, ayer me dieron un celular. Estuve en la noche hablando con un amigo mío. Ok. Que se llama El Paisa. ¿Lo conoces o no? El Paisa. Sí. Claro, este Paisa Vlogs. Sí, Paisa Vlogs. Sí. Y bueno, me recomendó que hagamos, bueno, básicamente el Pacto de Lima. Y el Pacto de Lima. Ok, sí, me acuerdo del Pacto de Lima, obvio me acuerdo. Amigos, entonces. Sí, 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 sí. Pss. Pss. Pelicanjer sigue vivo, hijo de puta. ¿Cómo así, huevón? Si ayer te saludé después de las pruebas. Es cierto, sigue vivo, cabrón. Sigo vivo, con manche. Beca, mancho. Creo que ya llevamos muchos días acá y ya sabemos que en las paredes hay pistas, ¿sí o qué? Según la pista esa que hay un tipo sentado en una silla como con una bomba atrás, ¿qué es esa mierda? Ah, esa es la silla eléctrica, Paisa. ¿Qué? Para que más aguante la tortura, gana. No puede ser. Hemos contratado para que cada una persona, ahorita mismo, le vaya a dar una silla eléctrica a su set-up. Ok. Para que más aguante ahí hablando, gana. Ah, Aliso, no, a ver que yo voy a estar pendiente, a ver que yo voy a estar pendiente, huevón. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, hey, vamos, vamos, con mancho. Que la sabe más que yo, huevón. Ay, Dios mío. ¿A quién le hablamos para matarlo? Sordo, ciego, mudo. Eso es lo que sigue. Sordo, ciego, mudo. Eso es lo que sigue, muchachos. Bueno, no, creo que va primero algo como de patata caliente y luego va sordo, ciego, mudo. Ay, marica. ¿Qué? Mierda. Mierda. Bueno, me voy con Mox. Me voy con Mox. Vale, con Mox creo que no me puedo entender. Necesitamos un integrante más. Dímelo, con manche, dímelo. Ya, ya tengo. Mox, Mox. ¿Dónde está Mox? Bueno, muchachos, esto no es de habilidad. Mox, Mox, Mox. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vengan, 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 vengan. Nosotros dos, vengan, 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 vengan. Muchachos, vean. Esta mierda no va a ser de habilidad. Esto va a ser de buena comunicación e inteligencia. Por favor. Buena comunicación e inteligencia. ¿Listo? Vale, vale, vale. Yo no me pienso ir hoy. Según mi teoría, es el ciego, el zorro del mudo. Sí, sí, sí. ¿Tú has jugado mucho al Minecraft? El ciego siento que debería ser el que mejor juega a Minecraft. Porque esa persona es la que se conoce más como moverse, bloques y todo eso. Vale, comanche, ¿sí como es para Minecraft? Yo soy muy malo. Bueno, entonces yo soy el ciego, si algo. Entonces, si podemos escoger, yo soy el ciego. Si podemos escoger, yo soy el ciego. Equipo, parcero, todo bien. Comanche, ellos dos también tendrán TP. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Muchachos, nosotros podemos. Yo no me voy a ir hoy. Nuestro espíritu santo, JH, nos salvará. Nos guiará el camino. JH, me guía desde el cielo. JH, por favor, si están en nuestros directos, por favor, JH, ore por nosotros. Por favor, JH, por favor, de verdad, ore. Nos guíe el camino, JH. Por favor. Muchachos. Todos los jugadores sigan al personal. Listo, vamos. No veo, no veo, no veo. Vamos a ver cuál es la prueba. Uy, ¿qué es? ¿Por qué es una cueva al revés? Porque está al revés. Uf, va a ser a hacer alguna mierda. Va a ser a hacer... No sé, va a un puta. Y yo creo que el ciego es el que va a tener que hacer toda esa mierda. ¡Mierda! Yo por qué dije que yo era el ciego, huevo. Yo por qué dije que yo era el ciego, huevo. Cada jugador será limitado de un sentido. El primero no podrá ver. El segundo no podrá hablar. Y el tercero no podrá escuchar. Deberán coordinarse para elegir qué rol tendrán al inicio del juego. Durante el recorrido, se enfrentarán a una serie de acertijos. Mierda. Además, los roles cambiarán. De manera que todos los participantes hayan sido limitados de cada uno de los descendidos. Ok. Vi un parkour, Nea. Vi un parkour. No podemos hablar. Ya no podemos hablar. Se activaron el chat de voz. Atención, jugadores. Les informamos que los objetos son de izquierda a derecha. A ver. Audífonos, que te volverán sordo. La cinta blanca, que te volverá mudo. La cinta negra, te volverá ciego. Listo, muchachos. Listo, tengo la cinta. Listo, no veo ni mierda. Ahora yo no veo nada. Vale. Mox, yo no veo nada. Usted va a ser mi medio para comunicarme con Camancho. Listo. Ahora, quiero que se mueva. O sea, quiero que apriete la A. Una vez. Una vez. La A. La A. Una vez. Ahora hacia adelante. W. W. Ahí. Siga, 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 siga. Siga hacia adelante. Siga, siga. La, la, la. Pelicanjer. La, 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 la. Siga hacia adelante. Siga hacia adelante. Y el mouse hacia enfrente. Hacia enfrente. Ahí lo tengo enfrente. Sin problema. Siga, siga, siga. Pelicanjer. No, no, no. Pelicanjer. Dime. La, estamos muy atrás. Pelicanjer. La. Aprende la A. Y ahora W. Siga, 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 siga. Sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar. Sin parar, sin parar. Siga, 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 siga. La, 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 ahora. liso 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 Listo Listo Estoy bien de carrera Mox Listo Lo hice bien, creo Quiero que el mouse Lo redireccione hacia su izquierda No tanto Un poquito más a la derecha Ahora hacia abajo No tanto, un poquito hacia arriba Ahora Shift-T Ahora, muévase con la A Sin mirar el mouse El mouse déjalo en la misma proporción Con la A Ahora un poquito con la D Solo dos clics Vale, ahí Perfecto Ahora, pelicanger Camine hacia adelante No tanto, no tanto Pare, pare, pare Vale Está, literalmente Tiene un salto hacia arriba ¿Ok? Vale Hacia arriba Vale De Dos bloques Listo Tiene que saltar hacia arriba ¿Ok? No saltar como si vas Como si estuviese a saltar a la misma altura O sea, son dos bloques de distancia Entre usted y el salto Pero también un bloque de altura Listo ¿Ok? Entonces, busque saltar hacia arriba Ahí está Ahorita No Ahorita si se va para atrás Si se sigue yendo para atrás Se va a caer del bloque Listo Ok, va acá Yo le recomiendo Que Salte hacia adelante Al contar dos segundos ¿Ok? Listo 3, 2, 1 Ya, corriendo Por favor Ahí, ya, ya Pare, pare, pare Bien Bien, pelicanger Coño Bien, pelicanger Coño Bien Está bien Vale Bien, bien, bien Ok Siguiente Listo 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 Listo, liso, liso Baje la cabeza un poquito Un poquito Ahí Ahora, súblo un poquito Súblo un poquito más Súblo un poquito Ahí Vale Está a la misma distancia Que estaba del salto antes Entonces Cuente los mismos dos segundos Y salte hacia adelante Listo 1, 2 Haga el salto Bien Bien, pelicanger Bien, coño Bien, coño Ok Ahora Shifté Shifté Y ahora La D La D, la D, la D, la D, la D Pelicanger, la D La D, la D, la D Un poquito hacia adelante W La D, la D, la D, la D, la D, la D, la D Y ahora Presionando D y W Sigue hacia adelante Pero D y W Y quite el shift D y W No quite la mano de la D Perfecto Bien, coño Ahora, presione la A La A Hacia adelante ahora, pelicanger Hacia adelante, hacia adelante Vale Cuando le digo presione la A Presione la tantito Listo La D, la D, la D ahora La D Ahora hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante Hacia adelante Bien, 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 bien Adelante, adelante, adelante 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 Ahora La D, la D, la D, la D, la D, la D Salte, salte, salte Salte pelicanger Salte hacia adelante Salte, salte Vaya, 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 vaya Vaya saltando Vaya saltando Vaya saltando Y hacia adelante Vaya saltando Y hacia adelante Ahora La D, la D, la D, la D, la D La D, la D, la D Pelicanger, la D Salte hacia adelante Salte hacia adelante Salte hacia adelante Salte hacia adelante Perfecto Ay, hijo de puta Ok, ok, ok Escucho, escucho Regrese, regrese, regrese Ya entendí Entendí lo que hacemos Ok, pelicanjer Venga, venga, venga Véngase conmigo Ahí hay que quédese Voltee la mirada Gire su mouse Hacia la derecha, hacia la derecha Ahora camine hacia adelante tantito Hacia adelante Voltee su mouse un poquito a la izquierda Un poquito Ahí, camine hacia adelante, camine hacia adelante Vale, ahí quédese Vale, pelicanjer, yo le voy a dar la orden De apretar clic derecho Cuando yo le diga, le apreta clic derecho, ok Listo Clic derecho en frente de usted, vale, perfecto Es un puzzle, es un puzzle Hay algo con botones, hay algo con botones, es un puzzle Ok, pelicanjer, no, no es clic derecho Tiene que saltar encima Salte un Salte hacia adelante Un bloque Un bloquecito nomás Ahí Vale Cuando yo le diga Salte otra vez, salte otra vez Salte otra vez Hacia adelante Un poquito Ahí, ahí quédese Ahí quédese Vale Si lo escucho, cuevón Si lo escucho Si no, que vaya a morse Pelicanjer, ahora Gire su cabeza A la izquierda Listo Y ahora full hacia adelante Y saltando Full hacia adelante Y saltando Yo le digo cuando pare Full hacia adelante Y saltando Saltando Y ahora Vaya la A La A, la A, la A Pelicanjer, la A Y ahora Espérese Aprete un poquito La A La A, la A La A y la W Hacia adelante Full Full La A y la W Full 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 Ahora Dos veces la D Dos veces la D Ok Y ahora Gire la cabeza un poquito Hacia la izquierda Pero un poquito Un poquito No Menos A la derecha Ahí La W La W La W La W La W La W Ahora la D La D un poquito La D un poquito Y ahora Gire la cabeza hacia la derecha W No No, no tanto No tanto Ahí, ahí, ahí Adelante Vale, vale, vale Ahí Pare, 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 pare Ahora Gire La cabeza Hacia su derecha Bueno, ya Pasamos a la primera Vale, comanche Marica, lo hiciste genial El ciego Literalmente de la puta Pantalla negra No, no pasa nada Listo, vamos No nos demoremos más No nos demoremos más Eh ¿Quién va? Yo doy la instrucción ¿Listo? Vale, Mox Cualquier cosa me avisás Muchachos Ahora Creo que no escucho ni chimba Sí, no lo escucho Vale, vale Mox Me va a escuchar Mox Me va a escuchar Que se quieto Que se quieto papi Que se quieto La A La A Dele a la A Un toque A A la A W W, W Listo W Yo le digo Cuando pare W, W, W W, W, W W, W, W W, W Dele, Dele Pare, pare A la D Dele a la D D W, 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 W Shift T Shift T por si las moscas Shift T Dele shift Vale Y avance W Me cago en la puta ¿Qué hay que hacer? Caer al agua Comanche Que habrá que caer al agua Sí Vale Buf ¿Cómo hacemos? Yo creo que es tirarnos Sin más Comanche ¿Será tirarnos sin más? Sí Vale Mox Quita el shift Y avance hacia adelante Listo Comanche Vamos Vale Mox Estamos en el agua Escúcheme Gire su cabeza Para la derecha Para la derecha Mox Más a la derecha Más Ahí W, W Dele a la W W, W, W Estamos nadando W, W, W Dele a la A Dele a la A Mox Su cabeza a la izquierda Su cabeza a la izquierda Mox Su cabeza para la izquierda Avance W, W Avance 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 Más a la izquierda Más a la izquierda W, W Siga avanzando Siga avanzando Pero con su cabeza A la izquierda Siga Salte ahí Salte Con espacio Suba hacia el muro Perfecto Ya está subido Eso Venga para acá Siga derecho W, W, W W, W, W W, W Listo Ya estamos acá arriba W Suba, 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 suba W, W Perfecto Que ese ahí Gire su cabeza A la derecha Derecha Más a la derecha Más a la derecha Ahí Alce su mirada Alce la mirada un poquito Alce la más Alce la más 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 La va a dejar ahí Su cabeza a la izquierda Un poquito Un poquito Avance W, W Avance Eso A la izquierda A la izquierda Devuélvase Mox, Mox, Mox Gire su mouse A la derecha A la derecha A la derecha del todo Full derecha Full derecha Full derecha W, W Avance No, no, no Izquierda Izquierda Gire a la izquierda Avance ahí Salte De un brinco hacia adelante De un brinco hacia adelante Mox Perfecto Mira a la izquierda Gire el mouse a la izquierda Poquito Un poquito Ahí W Avance 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 Mouse a la derecha O sea Gire su cachet A la derecha Ahí De un brinco De un brinco Perfecto Mouse a la derecha Mouse a la derecha Mouse a la derecha Mouse a la derecha Ahí De un brinco No, más a la derecha Más a la derecha Ahí Perfecto Avance W W Venga Mox Shift E Es mejor que Shift E Shift E Shift E No se vaya a caer Ponga Shift D Unda a la D D, D, D Dele a la D Dele a la D A la D A la D A la D Ya, adelante 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 No vaya a dejar de shiftear De shiftear W, W W Deje de shiftear Deje de shiftear D Dele a la D Un poquito Un poquito Un poquito W Dele W Epa Dele W Avance Avance W Dele a la D Dele a la D Dele a la D Más Dele a la D Más Mox 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 A la D A la D Dele a la D A la D W, W, W Dele a la A Siga avanzando No, no, no Mira a la derecha Eso, derecho Eso, ahí W Izquierda Eso Pare, pare Suave, suave Suave, suave Espere Va a girar su cara Un poquito a la derecha 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 Avance W Eso, eso Siga W, 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 W Perfecto Gire su cabeza a la izquierda Vea, se va a ir con Gire su cabeza a la izquierda Dele a la A Dele a la A Dele a la Mox Dele a la A No, no, no Espere, espere Gire su cabeza a la derecha Gire su cabeza a la derecha Ahí, denle a la A No, no Más a la derecha Más a la derecha La a la cabeza Ahí, listo Avance, avance Avance Dele a la, dele a la izquierda Dele a la A Dele a la A Mox Mox, denle a la A Dele a la A Dele a la A Dele a la A Dele a la A Pare ahí Pare ahí Avance W, 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 W Shift A la izquierda Un poquito a la izquierda A la A A la A Mox Mox a la A A la A Avanse, avance, avance No, siga, siga, venga, venga, mox, venga A la izquierda, a la izquierda A la A, la A Avance con W Eso, pare, pare Siga, sigue, sigue Hay un salto, sigue, siga Vaya saltando, vaya saltando W saltando, W saltando W saltando Moc, Moc, Moc La A, dele a la A W, W, W W saltando W saltando W saltando No, a la izquierda Mox, Mox, Mox Dele a la A Dele a la A Gire su cabeza un poquito Eso, siga derecho Siga derecho W espacio W espacio Mox Siga, siga Pare, 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 pare Mox Dele a la A ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? TNT Sonido Vale, vale Mox, venga Mox, venga Mox, avance W Mox, W Y a la izquierda Dele a la A Dele a la A Dele a la A A la derecha A la derecha A la derecha Venga, no tanto Devuélvase la derecha Ahí, un poquito a la derecha Con la D Ahí No, no, más a la derecha Ahí, mire su cabeza al frente Un poco más a la derecha Mox Dele a la D Dele a la D, Mox Un poquito más Ahí, ahí Ponga su cabeza al frente Mox Su cabeza al frente Mox A la izquierda Dele a la izquierda a la cabeza Ahí, ahí, ahí Salto hacia adelante Salto hacia adelante Salto hacia adelante Ahí, que es ahí A la derecha Dele a la D Dele a la D Dele a la D Perfecto, que es ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Un equipo ha terminado el juego ¿Qué pasó? Perfecto, listo, listo, Melo Vamos, Mox Avance, avance W W W W W A la derecha D A la D A la D A la D Derecha, siga W A la izquierda Eh, ya, ya Venga, venga Mox, rápido, rápido, rápido Vamos bien, vamos bien Que siga a mí Yo sigo mudo Yo sigo mudo Vale, vale, vale Mox, vos bajas las instrucciones No, no soy mudo Soy mudo Chicos, chicos, chicos Voy a ir a mirar Voy a ir a mirar Uy, gonorrea Voy a ir a mirar Me cago en la puta ¿Qué dice el cartel? ¡Hue puta! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice? Vale, si pisa muchos Explota el TNT ¿Y aquí cómo? Aquí toca por el... Ay, marica Aquí toca por dónde Creo que es por acá Aquí toca por acá Si es por acá Aquí cómo subimos ahí, huevón A ver O necesitamos explotar esto No sé si necesitamos explotar esto No lo sé No sé si hay que explotar esto, marica No sé explotar... No escucho los de al lado ¿Hay que explotar esto? TNT explota No, es que es mucho Explota todo Explota toda esta mierda Aquí lo de aquí terminamos Pero cómo putas avanzamos al lado Ya W, W, W W La A Comanche No, no salte, no salte La A Comanche Vale, van bien, van bien W, W, W W, W, W ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cómanche! ¡Para, para, para! ¡Cuidado! La A La A ¿Y aquí cómo vamos a hacer? Ah, ok Eh... Atrás Los tiene que esquivar ¿La S? ¿Atrás? ¿Ese? Ahí, quédate ahí ¿Por dónde es? Por la pared Es por la pared W W, W ¿Cuál es? Comanche W Eso, quédate ahí Quédate ahí un ratito, un ratito Vale Ah, no, tenemos que ir por acá Ya, Comanche, la A Todo, todo A Todo A, todo A Es por acá, creo que es por acá Creo que es por acá W, W Eh, salta Saltamos con W Y te quedas Eso, quédate ahí Vale, vale La A Mueve tu cabeza un poquito para la izquierda Un poquito para la izquierda, Comanche Eso, ahí Dale todo a la A Todo a la A Ya, eh, W y salto W y salto Eso, ahí Una más Una más de esas Uno, dos, tres Saltamos Vale, otra vez acá Déjame ver Vale Uy, está complicadísimo Peli, Peli Hazlo, hazlo que no lo veo No lo veo Hazlo que no lo veo Ok, ok, ok Comanche Un poquito nomás W Y saltamos Pero poquito nomás Poquito Pegado con la A Poquito Vamos A la izquierda Vamos, Comanche De nuevo, inténtalo de nuevo Bien, 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 bien Voltea Tu cara Hacia la izquierda Vale Vamos Eso, ahí Vamos Ahora W y saltamos W y saltamos Mierda Eso, muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien Comanche A la izquierda No te caigas Shiftea Hola, la Púlsala Ok Vale Púlsala Púlsala Eso Ahí, vamos bien Pelican Guíame Bueno Comanche Este está difícil Voltea Deja de shiftear Deja de shiftear Uff Aquí toca hacer un salto acá No Uy, marica ¿Aquí cómo es? Uy, marica ¿Aquí cómo es? Un poquito más Un poquito más No, era por el otro lado Era por el otro lado, creo Era por el otro lado Me cago en la puta Poquito Era por acá Mox 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 Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Mox 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, peli? No, fuck Mox Es fácil Es muy fácil Mox, por favor Han llegado No han llegado todo el mundo Mox, es muy fácil Mox Que se tire 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 Todo para atrás Todo para atrás Todo para atrás Todo para atrás, Comanche Pues puta Todo para atrás Todo para atrás Eso, te vas a caer Melo, melo, melo Cuidado, cuidado Cuidado con eso Eso no, eso no Eso no, eso no Eso no, eso no Toda la D, Comanche Oye Bien Ahora PW, W, W Todo derecho, derecho Para, para, para No, 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 no ¿Qué? Coño Voltea Haz un giro toda la derecha Con la cara Toda la derecha Deja de shiftear Atención Ahí Salta No, no, a la izquierda Más a la izquierda Tu cara a la izquierda Tu cara a la izquierda Marica, hubiera sido yo aquí el ciego, huevón Eso, ahí W, saltamos W, saltamos Eso, ahí W, W y saltamos de nuevo Estamos en una escalera, Comanche Eso Una más, una más, una más Estamos en una escalera Eso Y ahora W, W, W W, Comanche Si te digo cómo es Metagaming Yo creo que sí Pero ya descubrimos cómo Ya descubrimos cómo Es por acá Es aquí Y llegamos y saltamos ahí Marica, están llegando Están llegando Y aquí hay que volar todos los TNTs, ¿no? Aquí hay que volar todos los TNTs Me imagino O es por arriba A ver, tengo que descubrir acá No, no Por arriba no puede ser No, por arriba no puede ser Hay que volar esta mierda Hay que volar esta puta mierda Sí, creo que ha tocado volar esta mierda ¿Cuenta como Metagaming o no? Poquito más, poquito más, poquito más Atención Ahí, ahí, ahí Un equipo ha terminado el juego y pasta de esta ronda Mox No es así ¿Cómo es? ¿Cómo es esta mierda? ¿Cómo es, Wichuni? Wichuni ¿Estás seguro? No sé, no sé, no sé, marica No sé, no sé Probemos, probemos Vengan, 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 vengan Venga, venga, venga Mox, venimos Bájala, bájala, bájala Ah, vale Mox, 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 Mox 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 Mueve tu cabeza a la derecha Un poquito Perdimos Perdimos, muchachos No, ya, ya morimos Morimos Eran las placas, marica Eran las placas Eran las placas, marica Eran las putas placas Ah No Mierda Eran las putas placas, marica Sí, muchachos Eh, muchachos Bien, llegamos lejos Dios mío Murió sprint, murió Buf No, no sé quiénes quedan vivos, muchachos Sí, a huevada de mi parte Es que no sabían, muchachos No, no, no sabían No La verdad, no conecté mis neuronas, huevón Es que, muchachos, a ver Estábamos rollados de TNT, huevón Y decía El sonido activa la TNT Yo pensé que estallaba todo, marica Si estallaba todo, huevón Nos moríamos Puta Ah Bueno, a ver Llegamos al día 4 de los skin gamem, muchachos Sí, bueno, muchachos No, no me voy triste No me voy triste Llegué lejos Estuve en el top 50, la verdad Me voy Me voy con la frente en alto, huevón La verdad Llegué más lejos de lo que esperaba Sinceramente Eh, nada Eh, felicitaciones a todos los que pasaron, muchachos Eh, lastimosamente yo no Muchachos, estábamos reados de TNT Ahí decía Sonido La TNT explota Si hacemos Si las pisamos las estrellas que hacen sonido Nos morimos Pero bueno Gracias a todos los que me acompañaron En los skin gamem ¡Suscríbete al canal!